Me gusta cuando tú vas, pero yo vengo Mi corazón taqueseo, pero no tengo Prisa ya no más, vayamos lento, sin prisa Y es que me estás acelerando el pensamiento Prenemos la velocidad que yo no tengo Prisa que mata, vayamos lento, sin prisa Si pa' mi correr no baja, aunque no cueste más A tu ritmo debemos encontrar Ya no pido nada más que un poco de imaginación Quiero que hoy, vayamos lento, sin prisa Hoy, que nadie muere y nada cambia Si va lento, vamos lento Que nada pase si va lento Vayamos lento, sin prisa Vaya, vayamos lento, sin prisa